Y que se escuche con sentimiento Tengo que olvidarte Porque es necesario que ya no existas más en mi mente Porque no eres mío Y no pertenece tu vida un minuto en mi corazón En mi corazón Por nuestro bien Vale más que te alejes Vale más que me dejes Para no sufrir Por nuestro bien Por nuestro bien Ya no me llames Ya no me digas Cosas de amor Y sabes Te extraño Te extraño mi alma Tengo que olvidarte amor Porque sé que tú ya no eres mío Y me es imposible pensar Que nunca más volveremos a amarnos Me duele pensar Por nuestro bien Por nuestro bien Vale más que te alejes Vale más que me dejes Para no sufrir Para no sufrir Subscary Vamos a ver Lo que no lo hace